El deporte peruano está de luto. Partió al cielo el hombre que llevó a la bicolor a la época más gloriosa de la historia del volei peruano. Coreano de nacimiento, pero peruano de corazón. Man Bokpar, quien es considerado el mejor entrenador de la selección de volei peruana de todos los tiempos, dejó de existir a la edad de 83 años tras sufrir una enfermedad vascular. El recordado ex técnico estuvo internado en los últimos días en el hospital Almenara. Yo lloraba un día en la Olimpiada 88. Cuando sí partió en el último partido con Rusia, yo lloraba. ¡Punto para Perú! ¡Punto para Perú! ¡Se acabó el partido! A pesar de no hablar bien el español, fue capaz de llevar a una generación dorada a la gloria. Ahí está Gina Torealba, Cecilia Tayy, Aurora Heredia, Ana Cecilia Carrillo. ¿Qué tal era Ana Cecilia Carrillo? Esa chica siempre jugaba bien, pues son dos. Muy bien, muy bien. Conocido como Mr. O Mambo, empezó como asistente del entrenador titular de la selección de volei, el japonés Akira Kato, allá en el año 1974. Ese mismo año, Akira se enfermó y el coreano tomó su lugar. Como entrenador, llevó a la bicolor a un lugar privilegiado, dentro del mundo del volei, alcanzando títulos y medallas que nunca antes la selección peruana había logrado. Como la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 1988. Y la medalla de bronce en el campeonato mundial de Checoslovaquia en 1986. Tras su partida, la voleibolista Natalia Málaga envió sentidos mensajes en sus redes sociales. ¿Qué te puedo decir, mister? Solo agradecer toda mi vida. Por ti soy quien soy, gané lo que quise de tus manos, nos llevaste por el camino indicado y acá seguimos respetando y cumpliendo tus enseñanzas. Llorando porque eres un padre más para nosotras. Algunas de las ex voleibolistas llegaron a la iglesia Medalla Milagrosa, donde se vienen velando los restos del ex entrenador. Las enseñanzas que nos ha dejado. Creo que es una tremenda pérdida para el Perú en general, por lo que hizo, por el voleibol, por lo que hizo con nosotros como personas, por todo. Solamente agradecerle y decirle muchas gracias, mister. El legendario entrenador ha marcado un hito insuperable en la historia del volei nacional y vivirá por siempre en la memoria de todos los peruanos.